. Sí, 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 tiempo lo tengo, ¿estámonos? Así que le hacemos corta. ¡Vamos a la boquita! ¡Unas manos de la mano! ¡Pedic! Se pinchó, se pinchó. No sabemos quién te estamos viendo. ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a la boca! ¡Arranca el auto! ¡Dios mío! No No, con el papá, yo no Nos quedamos dormidos, nos quedamos dormidos ¿Eh? Que nos quedamos dormidos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? Acá no nos avisan, mijo Sí, avisan, avisan, pero pediste cinco minutos más Nos quedamos dormidos y nos quedamos dormidos No, si yo no hablé, es que yo no pedí cinco minutos Ay, mi amor, bueno, está bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con qué pagamos? ¿Cuánto nos va a salir todo? No sé, ¿para qué pediste el champán? Yo no lo pedí ¿Para qué pediste? Son doce pesos No me gris ¿Ya está? ¿Eh? Vamos Hola Sí, este, me... ¿me puede comunicar con un número, por favor? Hola Hola, Darío, soy yo ¿Alejo? Sí, Alejo, Darío, escúchame, necesito plata ¿Eh? Necesito plata, plata, ¿sabés lo que es plata? No está esta dirección ¿Pero dónde estás? Veníte, Darío ¿Pero escuchame, estás en un shopping? No, es un telo, idiota, es un telo Este, me... Conseguime la plata, veníte, veníte para acá ¿Pero de dónde voy a sacar la plata yo? No, no sé, no sé, Darío, conseguíla, es urgente, la necesito ¿Sabés por qué pasan estas cosas, Darío? ¿Sabés por qué pasan? Porque yo te pedí el taller, vos me dijiste que no y bueno, me quedé dormido acá ¿Viste qué pasó? Alejo, escuchá una cosita, no te la agarres conmigo, viejo, porque yo no tengo nada que ver ¿Con quién estás? Seguramente estarás con uno de esos gatos que agarrás por la calle Estoy con Valeria, Darío, no digas esas cosas Traeme la plata, conseguime, no sé, cien, cien pesos Alejo, escuchá... Ya, Darío Escuchame una cosa, el ya no te lo tomes muy a pecho Tenés tiempo, eh, tenés Este pibio está loco Ya, hasta el agua ya te llevo el matecito, negra Pero venís vos, Tucho, venís vos a costar de acá Ya voy, ya voy, ya voy No había olvidado lo lindo que te quedaba la camiseta de acá, no ¿Quién es? Yo ¡Eicti! ¿Por el teatro? ¿Eh? ¿Por tu parería? Sí, estoy, estoy en un taller de baño, sí ¿Qué pasa? ¿Puede venir en el... ¿Encerraste bien? Puede venir, qué sé yo, en el sodero, oye, estás así Ah, no, 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 está ahí Ahí está Hola, Darío, qué suerte que te encuentro, mi amor ¿No sabés nada de Alejo? Eh, no, pero está bárbaro, eh Está en un momento ¿Pero por qué? ¿Lo viste? Eh... Hablé por teléfono con el Roxy ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo? No, resulta que... ¿No me preparaste el desayuno? Eh, sí, mi amor, sí Anda a lavarte la carita que yo ahora te la preparo Eh, hábate algunas tostaditas ¿Qué pasa? En un hotel ¿Qué? Un hotel ¿Un hotel? ¿Qué hace en un hotel? Está... está con Valeria en un hotel Y se quedó, se ve dormido Y parece que se pasó de... no entiendo mucho yo De turno, o sacó unas cosas así Y necesita plata para... Entonces me llamo a mí para que yo vaya al... Al hotel Para... para... Anda, anda Y no, pero es que yo no tengo plata No sé si usted me... Ah, bueno, toma A ver... ¿Por qué? Este... ¿Pero qué? ¿Cuánto hace que te llamó? ¿Qué? Hace, hace... Un minuto corte por teléfono ¿Poná? Eh... Tomá, acá tenés 50 Llevales, gracias mi amor, eh Eh... No alcanza Porque se ve que sacó... Dame, dame los 50, toma Acá tenés los 100, toma Que tampoco alcanza Porque sacó como una... Bueno, toma, Darío, toma A premio, Platinum, no sé cómo se le llama Platinum, no sé La... 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 la Hércules, esas cosas Anda, mi amor, anda Anda, gracias, eh Por ayudarnos No, bueno, me voy así, no... Darío, escuchame una cosa, mi vida Te quiero decir que... que... Que te quiero mucho, eh Y que a Jesse y a Davidito también Los adoro Bueno, lo mismo, para... para usted Y para su familia, no sé Ya Lo voy así, le llevo la plata Darío Sos el hermano que siempre soñé Para el hijo Bueno, anda, anda Se te hace tarde Loli Permiso, mi comisario Buenas Venimos a traer este paquetito Parece que lo pisó un mionca Bueno, no, te quiero preguntar sobre Roxy Algo que realmente me tiene preocupado Resulta que yo estos días La vi un poco... No, no Que estaba pensando que Ustedes charlen y yo me voy No, gracias ¿Te vas a hablar? Sí, sí, sí Y quedate, quedate No, no Pero en serio, no hay problema Salgo sobre Roxy No, ya sé que no hay problema Que yo soy de la familia Pero mejor que vos, Lecon Bueno, bueno, anda Entonces, ¿te vas? Está bien Chao Chao Bueno, se siente mal Tiene como una puntada ¿Qué sé yo? Yo le pregunto ¿Qué es lo que le pasa? Y no me dice A mí se piensa Que me están ocultando algo Y bueno, como yo Médica seguramente Que si algo pasa Vos te lo habrán dicho Y bueno, quiero que como hermana Me diga, conociéndome A mí, sabes perfectamente Que, viste Que estas cosas me duelen Pero, pero, pero Ordenemos un poco Y que me diga La verdad, sea lo que sea Héctor, espera Y nada más De verdad, quiero decir La verdad, quiero que Me dejás ordenar un poco esto Sí Roxy se siente mal Ya te digo que se siente mal No, te digo Vos te diste cuenta No, no Estás con puntada Yo, yo, viste Yo noto que no está bien Y creo que Que no me quiere decir Lo que tiene Quiero saber si vos lo sabés No, yo no No, no, no No estuve yendo a tu casa Estos días Así que no, no Hablé con ella Viste, me enteré Incluso por lo de Bambi, por Tucho No, no sé nada No ¿Qué me tiene realmente preocupado? No, me imagino Pero no No ¿Te querés un mate? Sí Si ustedes dos Francamente Podían ser más juiciosos ¿No? No metan en estado Con tanta criatura Bueno, gracias No, perdonen No, perdonanos Servita La verdad que no nos dimos cuenta No, lo que pasa es que aparte Ayer a la noche te esperaba Para hablar con vos Quería hablar un rato Sí, pero no No viniste a dormir Ahora qué piensas Ahora qué piensas No viniste a dormir ¿Se puede saber Dónde pasaste la noche? Eh, no seas metida Abuela ¿Por qué tenés que...? Estuvimos con... Con... Davicito Y Jessy Claro, en la casa de... De Darío Sí Sí Si quiere lo puede llamar a Darío Y le pregunta La verdad que se portó Bárbaro en la grita ¿No? Sí, porque... Eh... ¿Por qué? No, porque... Porque no Porque llegamos tarde Y nos tiró un colchón En el piso ¿Un colchón en el piso? Sí No, lo creo... Ah, no, sí, lo creo Es un panigashi Gente de con ventillos Totalmente Ay, que será de Barbie Sí, no sé, mi querida Cuéntense usted, Jorge Usted es un cultor De la vida carcelaria Es verdad, Matilde Y tal vez esté contando Las horas O, bueno, a él le interesa mucho La música Tal vez esté componiendo Algún tema Alguna canción Estaría bueno Como aquel torino ¿Se acuerda? Pobre Bambi Pobre Bambi La verdad No, no Timbre Sí, Timbre Ya escuché, Timbre Vaya usted, Matilde Ay, Olvita No es forma de contestar Aún teniendo en cuenta Lo triste que estás Pero empezá un poco, Olvita Cuando lo suelte la Bambi Esa año o lo que sea No sé Te podés casar con él Abuela Mirá Valeria que poco duró Lo suelta la Bambi Y te casás con él Abuela, cortala, eh No te estoy hablando Con los... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, que vaya, que vaya Má Quiero apagar con las rubiesitas Ay, pide Usted también puede haber ido Con el que me he pensado No, pero yo lo trajo Yo le dejo ¿Qué pasa? ¿No era nadie? ¿Acaso? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa, hija? ¿Eh? ¿Qué? Sin mal en rock ¡Ay! 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 ¡Qué alegría! ¡Grande! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Ya pasó! ¡Un poco más de macradito! ¡Bravo! ¡Bravo!